Estar aquí representa la materialización de muchos de mis grandes sueños. Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. Y eso es lo que representa el Miss Venezuela y estar aquí para mí. Que la perseverancia te lleva a cumplir tus sueños. Soy Oriana Pablos, Miss Distrito Capital 2019. ¡Suscríbete al canal!